¿Cómo ha visto el manejo de la política hacia América Latina y cuál sería su posición como presidente y cuál es el mayor problema o reto que ve? Pienso que Hugo Chávez es una amenaza para la estabilidad de la región. En el año 2013, el parque se entregó a Lelichada, parte del nutrido contrabando estuvo en sus manos. Los organismos de inteligencia creen que las armas se habían llegado a través de al menos 21 rutas terrestres y acuáticas, entre ellas para Caibo, Cúcuta. Un sentimiento que la cuadrilla 16 manejaba una comisión de fronteras que tenía su área de influencia entre Puerto Colombia y, más sobre ellos, por todo el río Negro. Los fusiles habían ingresado al país en pequeños lotes que, al parecer, fueron reagrupados para ser entregados en la selva a las FARC. El subsecretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos, Dante Caputo, se reunió este jueves en Miraflores con el presidente Chávez. Esto para analizar el panorama político actual de Latinoamérica. Durante el encuentro, el mandatario nacional habló con el funcionario diplomático acerca de algunos temas relacionados con la integración y la realidad del panorama político que se desarrolla en América Latina. Caputo y Chávez también analizaron los esfuerzos acometidos en pro de alcanzar la paz verdadera en Colombia. Por otra parte, el gobierno de Francia insistió en no descartar la mediación del presidente venezolano en la liberación de los rehenes de las FARC, pese a que Colombia se oponga. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país informó que visitará Colombia y Venezuela en un mismo viaje que tendría lugar a partir del 20 de febrero. María Fernanda Pérez, Globovisión. El ministro del Poder Popular para la Defensa General, Gustavo Rangel, negó las acusaciones sobre la permanencia de dirigentes de las FARC en territorio venezolano. Esto dijo. En respuesta a las aseveraciones del ministro colombiano de la Defensa, Juan Manuel Santos, quien dijo que los jefes de las FARC, Iván Márquez, Timo León Jiménez, Timochenko y Germán Briseño Gran Noble se encuentran en Venezuela, Rangel negó esas acusaciones. Estamos en presencia de una mentira más, una mentira más fraguada desde concienzudos, laboratorios comunicacionales, que indudablemente pues tienen sus raíces en el norte, norte de América, claro. Asimismo hizo un llamado al gobierno colombiano para que busquen nuevas fórmulas para encontrar una solución al conflicto armado que vive la hermana república. Carla Bermúdez, Globovisión. El programa de la cadena RCN La Noche reveló un supuesto juego de video en el que las fuerzas armadas venezolanas atacarían militarmente a Colombia en dado caso de que se desate un conflicto bélico entre ambos países. En la estrategia se aprecia incluso la posibilidad de que el gobierno venezolano retome la península de La Guajira y parte de los llanos orientales. La noche conoció el juego de Huaycaipuro, un documento reservado del gobierno venezolano en el que se plantea una estrategia militar para invadir la península de La Guajira y parte de los llanos orientales que según el juego le pertenecen a Venezuela y que deben ser invadidos. El objetivo, reivindicar el artículo décimo de la constitución que es real. El territorio y demás espacios geográficos de la república son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Dentro de esa estrategia consideran que esos laudos y tratados que dicen que habría que respetarse si no están viciados de nulidad. En muchos casos dicen que el país azul se quedó con territorios del país venezolano o el país rojo a través de laudos y tratados irritos o dolosos, es decir, desprecian de entrada estos tratados. ¿Cómo lo interpreta usted? Está mostrando que en realidad aquí no hay un asunto ni folclórico ni pintoresco, sino que por el contrario hay una situación muy compleja que hay que asumir en serio. La Casa Blanca Nacional rechazó las declaraciones realizadas por tres funcionarios de Estados Unidos en contra del presidente Hugo Chávez y de la lucha que viene haciendo Venezuela contra las drogas. Cuestionaron además que estos señalamientos se hayan hecho desde el territorio colombiano. Y rechazaron incluso el hecho de que el gobierno colombiano preste a Bogotá como la sede de la infamia y de la canallada contra Venezuela. Así que esto debe ser un rechazo a quienes declaran y al gobierno que sirve de alfombra para que la basura que están lanzando contra Venezuela se materialice de la forma como la hemos observado. El presidente de la Comisión de Política Exterior dijo que desde la implementación del Plan Colombia ha crecido la siembra y comercialización de la coca. Y es conocido incluso las prácticas mafiosas del gobierno americano para utilizar la droga como elemento político. Antes de que comenzaran las declaraciones en Bogotá ya había comenzado la campaña en una televisora venezolana que funciona en la Florida. Ella tiene una campaña en ese sentido. Ya aquí nada es casuístico, todo está articulado y coordinado. Mientras el segundo vicepresidente José Albornoz consideró poco casual que las visitas de los funcionarios estadounidenses a Bogotá se hayan dado justo después de la mediación del presidente Chávez para la liberación de las dos rehenes en manos de la FARC de manera exitosa. Que Estados Unidos no le interesa luchar contra las drogas, sino tener el control de la droga que se produce en el mundo para poder satisfacer necesidades de carácter interno. Pero lo más importante de esto es que el día de mañana va a estar también en el despacho del presidente Uribe en Colombia con dolesa raíz. Qué casualidad señores, qué casualidad que los tres elementos más importantes de la política exterior norteamericana hayan agarrado a Colombia como trinchera para de allí arremeter contra el gobierno de los venezolanos liderazados por el presidente Chávez. Dicen es un plan orquestado que busca terminar con la autonomía del gobierno venezolano. Del Valle Canelón, Globovisión. Se encuentra en Medellín la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condolisa Raíz. La funcionaria llegó acompañada de 10 congresistas demócratas y sostendrá reuniones con autoridades y empresarios. El tema central de su visita, el futuro del TLC. Mañana después del mediodía se reunirá con el presidente Álvaro Uribe. RCN en el lugar de la noticia con nuestro corresponsal Eduardo Bermúdez. Eduardo, ¿dónde se encuentra a esta hora la secretaria de Estado de Estados Unidos? Hola Claudia, hola Vicky, muy buenas noches. Le cuento a ustedes y a todos los colombianos que a esta hora de la noche la alta funcionaria del gobierno de Estados Unidos se encuentra en uno de los salones del Hotel Intercontinental de Medellín en compañía del alcalde de la ciudad, el gobernador de Antioquia y un grupo de importantes empresarios colombianos. Esta tarde, la comitiva norteamericana arribó a la ciudad de Medellín en medio de fuertes medidas de seguridad. Así como estaba programado, a las 4 de la tarde aterrizó en el aeropuerto José María Córdoba, Río Negro, un Boeing del gobierno de los Estados Unidos. La comitiva, encabezada por la secretaria de Estado y 10 congresistas demócratas, fue con honores militares en la base del comando aéreo de combate número 5. El traslado de la funcionaria de Medellín, Mañantes, se hizo por tierra en medio de un impresionante despliegue de seguridad. Una hora después de pisar suelo antioqueño, la secretaria de Estado llegó a la ciudad de Medellín. El trayecto de la caravana de 30 vehículos estuvo descontado por aire, por helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y por tierra, por personal encubierta. El trayecto de la caravana de los Estados Unidos.